Y no se desprima, no, y no para arriba, que... La actual temperatura es de 19 grados y la humedad del 77%. El doctor Vicente Gómez es el fiscal de la UFI 9 de Varadero y tiene en su fiscalía la causa por la muerte de Gabriel Moyano, este chico de 18 años que sufrió este accidente allí en la rotonda que lamentablemente termina con este final trágico. Doctor, buen día. Buen día, Danilo, ¿cómo le va? Gracias por habernos atendido. No, por favor. En principio, le quiero preguntar, ¿cómo está caracturada la causa? En principio tenemos homicidio culposo y lesiones culposas, porque además del fallecido hay otros chicos que están lesionados y en consecuencia corresponde calificar de esa manera. Doctor, ¿de los lesionados están todavía internados? Por lo que tengo entendido, uno de los chicos permanece internado al otro le dieron el alta, así que veremos cómo evoluciona el chico que está internado para, si bien le tomaron una declaración testimonial, contar con la posibilidad de ampliar esa declaración. Ajá. El subcomisario Méndez nos decía que era un poco confusa la declaración, o al menos no del todo clara. Sí, seguramente se debe al estado shock en el que se encontraban en ese momento producto del accidente, su propio estado de salud, que, bueno, por lo que tengo entendido permanece internado, si bien no es tan grave con riesgo de vida, pero con alguna consecuencia, y producto de la circunstancia propia del hecho, así que trabajaremos en la causa como para determinar la mecánica del accidente y, en definitiva, determinar las responsabilidades de cada uno. ¿Este chico acompañaba, digamos, a este joven, eran conocidos, eran amigos, eran familiares? ¿A qué chico se refiere? ¿A que permanece todavía internado? Por lo que tengo entendido, no era conocido de la víctima fatal. Ajá. Estaban circulando en moto en la zona de la rotonda y, bueno, se produjo el accidente. Estamos a la espera de contar con los elementos reunidos en el lugar del hecho, que, por cierto, fue alterado notablemente, no a dredes, sino por la circunstancia propia del accidente. Así que, a medida que avance la causa y podamos incorporar declaraciones testimoniales que nos permitan determinar cómo fue la mecánica, vamos a ir aclarando qué papel jugó cada uno en el hecho. Cuando usted dice que el lugar fue alterado, digo, por lo que tenemos entendido, la policía aparentemente la notifican desde el hospital. Ahora, la pregunta es, ¿cuando hay una víctima fatal, no deberían automáticamente ya haber preservado el lugar del hecho? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que mal pueden preservar el lugar del hecho cuando no tienen conocimiento del mismo. Por lo que me han informado, como bien usted dice, tomaron conocimiento por parte del personal de policial al ingreso de las víctimas y de la gravedad del hecho. A partir de ese momento se desplaza el personal policial con personal de esta fiscalía al lugar y, bueno, a tratar de reconstruir un poco la circunstancia de la mecánica del hecho y a la espera del personal de policía científica. Me llama la atención que probablemente hubiera habido algunas otras personas presentes en el lugar y nadie haya llamado a la policía. Pero bueno, lo cierto es que la policía toma conocimiento, como le digo, a partir de la información que le brinda el personal del hospital que recibe a los heridos y a partir de ahí se pone en movimiento lo que se hace habitualmente con cualquier accidente. Se va al lugar del hecho, se preserva en la medida de lo posible, se determinan las circunstancias primarias de la mecánica y se espera el personal de policía científica. Perdón, usted dice, cuando dice recién que le llama la atención que no hayan avisado a la policía de que había ocurrido un accidente ahí. Sí, me llamó la atención que nadie haya avisado. Yo le digo algo, no lo tengo, a ver, extraoficialmente algunos, usted sabe cómo es esto, ¿no? Que digo, en una localidad donde nos enteramos absolutamente todo. Y lo que me dicen es que se llamó a la policía, pero que nunca apareció el móvil por el lugar. Y por otro lado, es que también tuvieron que concurrir a la prefectura para pedir que la ambulancia llegara, que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos en llegar al lugar. Bueno, todas las circunstancias serán determinadas con el avance de la causa. Yo lo que tengo, el conocimiento es lo que me informa la policía. La mecánica, en cualquier caso, es la policía toma conocimiento y da aviso a la fiscalía y se constituye el personal que está en turma. Sí. Hasta ahí es lo que se hace habitualmente. Ahora, en este caso, como le digo oficialmente, tengo que tomar conocimiento a partir de la información que le brinda el personal policial. Si hubo algún otro llamado a la policía, lo desconozco. Si existe esa persona, me gustaría entrevistarla como para eventualmente determinar si existe alguna irregularidad por parte del personal policial. Yo no sé si es una irregularidad o no. Lo que sí sé es que digo que previo a esto, reconocido el fin de semana por el subcomisario Méndez, nos informaba de que la policía había recibido de que había gente en la rotonda realizando maniobras peligrosas o picadas o como se las quiera considerar. Entonces, digo, me parece que ya había una, no sé si un presagio, pero sí una alerta hacia el personal policial en este sentido para que, digo, bueno, en la rotonda algo estaba sucediendo en esa madrugada que lamentablemente después termina con un accidente fatal. Mire, esto es como lo que usted dijo, acá en Varadero todo se sabe, todos sabemos que en la rotonda es habitual en las noches, en los fines de semana sobre todo, que los chicos vayan a demostrar sus habilidades conductivas sobre las motos poniéndose en un riesgo inútil. Si hubo ese aviso, estimo que también corresponderá que vaya a la parte que se ocupa del tránsito en Varadero y el personal policial y demás. Ahora, si no fue, tampoco se le puede, digamos, achacar algún tipo de responsabilidad en el que se hace falta del hecho. En todo caso, tendrá que brindar las explicaciones el personal que tomó conocimiento y no fue ante su superior, que en este caso es la intendente. Nosotros tomamos conocimiento de esta situación e investigamos el hecho en sí. Pues, si no podemos determinar si hubiera ido a la policía, el hecho pasaba o no pasaba. En ese sentido, nosotros tomamos la intervención que corresponde desde el ámbito penal. ¿Usted sabe que a través de los registros del 9-11 puede tomar automáticamente la grabación de los llamados? Sí, sí, sí. Por eso. Digamos, maneras de probar que hubo llamados o no los hubo, hay. Muchas veces se toma conocimiento o se hace un rondín por el lugar y como usted bien sabe también, cuando ven la luz del patrullero, los chicos desaparecen. No, eso es indiscutible. Lo que sí me llama la atención es lo que usted decía recién del hecho de cómo no queda nada en el lugar. Porque, por ejemplo, la moto en la que viajaba el chico, ¿la encontraron? Ahí secuestradas dos motos en la causa. Ajá. Pero eran tres. ¿Cómo? Eran tres. Eran tres. Sí. Por eso le digo, el lugar del hecho, digamos, me refiero al lugar del hecho como lugar... Sí, donde ocurre el accidente. Exacto. De esa situación surge la mayor cantidad de datos en términos de la investigación. Sí. Es importante determinar el lugar de impacto, para qué lado salieron los vehículos o se desplazaron los vehículos posteriormente al impacto, los daños que presentan los vehículos. Todos esos son elementos de prueba que son indispensables. Como le digo, en este caso yo, a priori, podría decir que descuento que no se trató de una maniobra ex profeso para alterar el lugar del hecho. Por lo que tengo hasta el momento es que se produjo el accidente, concurrió el personal médico y al rato, cuando toma conocimiento, concurre el personal policial. Cuando concurre el personal policial, el lugar del hecho ya no era el mismo, porque había sido alterado por la presencia de la ambulancia, por la presencia de otros chicos, por la presencia de familiares, en definitiva. No se preservó el lugar del hecho, no por una cuestión propia de la policía, sino porque cuando toma conocimiento, el hecho ya había pasado, hace un rato, y el lugar del hecho estaba alterado. Está bien, pero siguiendo esa línea, digo, ¿por qué la moto o la tercera moto todavía no aparece o no estaba en el lugar del hecho? Bueno, en la tercera moto tenemos identificada dónde está, así que probablemente ya pedíamos una medida para recuperarla. Ajá. Como le digo, en el lugar hubo familiares de las víctimas que en realidad no se aplicaron la situación en la que retiraron la moto del lugar y hasta el momento no hay nada que indique que eso fue una maniobra premedicada como para obstruir la investigación del hecho. Ajá. Así que, tenemos la dificultad de que... Pero, ¿y el retirar la moto del lugar es porque no es una propiedad del chico involucrado en el accidente? No puede terminar todavía la propiedad de cada una de las motos, con lo cual tampoco, cosa que no es tan importante en este momento de la investigación, sí quién conducía cada una de las motos, digamos, tenemos en principio tres con posibilidad de un cuarto involucrado y lo estamos investigando. Ajá. Todo es muy reciente, como le digo. Tenemos todavía que esperar la evolución del chico que está internado como para profundizar su declaración testimonial, que obviamente en la circunstancia en la que fue recibida puede haber alguna contradicción. No he descabellado pensarlo de esa manera. Pero... Sí. ¿La cámara de seguridad que está ahí no funciona? La cámara de seguridad una vez más no funciona. Una cámara en el lugar del accidente, ¿no? Porque uno estaba a dos cuadras, estaba en el lugar, en la rotonda. Sí, digamos, el lugar derecho fue un poquito alejado de donde estaba ubicada la cámara, pero si funcionara esa cámara tenía la posibilidad de tomar la secuencia. ¿El impacto fue frontal? En principio, sí, se trataría de una colisión frontal. Estamos tratando de determinar las circunstancias en que se produjo el mítico. Para determinar, me refiero a si fue concretamente frontal o un poco lateral. Todas esas circunstancias saldrán a la luz a partir de la investigación. Ajá. En este momento no se lo puedo confirmar si fue frontal o lateral, rozándose, pasándose de frente, ¿no? Cuando usted dice de un cuarto vehículo, digamos, ¿de una moto o sospechan de un vehículo un poco mayor? No, en principio sería una moto. Ajá. Pero en este caso, digamos, no hubo ningún otro herido más que estos dos chicos que fueron al hospital. Exacto. Tenemos dos heridos, por lo menos conocidos. Sí. Dos heridos y el fallecido. Son tres víctimas. Claro. ¿Y está acreditado, o hay sospechas, mejor dicho, sobre que esto podría haberse tratado de un juego, de una, digamos, que estaban corriendo picadas? Bueno, eso se determinará a partir de... En este momento no lo tengo acreditado. Como le digo, es todo muy reciente. Tenemos una de las víctimas que debe mejorar su estado de salud para declarar con más certeza respecto del hecho. Y en este caso sería fundamental que alguna de las personas que, a mi criterio, seguramente estaban en el lugar, se presenten en la Fiscalía de Presta y Declaración. Usted me dice un juego, entiendo que se refiere a una picada o algo por el estilo. Sí, o vio eso, no sé, qué lo llaman, el juego del codo o algo así, que son los que aparecen muchas veces en las redes sociales, las motos que pasan y se tocan los codos, o que van acostados sobre encima de los rodados. Sí, bueno, la verdad es que no lo tengo acreditado en este momento, pero lo he visto en la ruta, la verdad que son kamikaze, de buscar la muerte inútilmente. Esto, Daniel, no seamos sinceros, era una situación que no escapa a las posibilidades de que existiera. No solo pasa acá, pasa en casi toda la Argentina. Las cuestiones de las motos y las destrezas que pretenden utilizar los que andan en moto, muchas veces terminan de esta manera. Lamentablemente, porque no hay manera de hacerles entender a los conductores de las motos que es un riesgo inútil. Digamos, ¿qué sentido tiene andar acostado arriba de una moto cuando el vehículo no está preparado para eso? Qué bárbaro. Así que, y el 95% de las veces circulan a grandes velocidades sin casco y poniendo en riesgo la vida no solo la propia, sino la de terceras personas. La verdad es esa. Yo lamento la muerte, obviamente, ¿no? No dejo de lamentarlo. Pero es una realidad. Tenemos que cambiar, lo hablamos siempre, y es una realidad. Tenemos que cambiar diametralmente la medida de conducirnos. Si no cambiamos, estos hechos van a seguir pasando, lamentablemente. Doctor, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Bueno, por favor. Un saludo, muchas gracias. Gracias. El doctor Vicente Gómez, el fiscal de nuestra ciudad, hablando con nosotros sobre la primera instrucción que se ha realizado en la causa con relación a la muerte de este joven de 18 años ocurrida el sábado por la madrugada en la rotonda. Un saludo.